ahora sí comenzamos esta última parte de hecho en mendoza con lo prometido nos quedamos en las eras y te voy a presentar una empresa que crece y cada vez más en el rubro construcción maderas el chayao dedicada a la venta de productos de maderas de calidad para la construcción y también la construcción de cabañas de troncos y juegos infantiles mira estamos en el departamento de las heras a cada madera es el chayado bueno un emprendimiento familiar de bueno a pulmón como quien diría porque cuesta y más en la época que estamos estamos a próximo de cumplir un año de que abrimos servicio es bueno todo lo que es venta de rollizos machimbre aislante membrana pintura todo para para la construcción y la terminación del techo de una casa de un loft de quinchos que también vendemos ofrecemos el servicio de quinchos y cabañas la construcción de pérgolas construcción de deck para las piletas bueno y tratamos siempre de solucionar el la problemática del cliente asesorándolo incluso a veces hasta metiéndonos nosotros mismos en en la problemática como si fuera propia para justamente vender y que ellos vuelvan o nos recomienden el emprendimiento se destaca por la calidad y los precios competitivos en el mercado entre los productos principales se comercializan rollizos y machimbre hacemos casitas para niños hacemos columpios para niños bueno un trabajo de buena madera madera de primera siempre juegos didácticos que están bastante buenos interesantes en la página lo ponemos lo subimos también hacemos casitas de perros ahora estamos con una promoción que en realidad es regalo estamos sorteando casitas de perros vamos a intentar hacerlo todos los meses para la gente que rescata perritos de la calle animalitos de la calle así que es interesante también que bueno la gente lo sepa porque está bueno ayudar la actividad comercial de la firma se extiende a toda la provincia viene gente de luján viene gente de maipú ayer incluso salió un pedido para potrerillos tenemos gente de uspallata que pregunta así que bastante extendido el campo en el tema de bueno la construcción y la propaganda que nos hacen y hacemos es buena es buena justamente para eso para que la gente de otros lugares nos pregunten en las redes sociales en los números de teléfono se comunique con nosotros seguramente se van a comunicar conmigo que estoy acá casi todos los días casi todo el día en realidad entonces el campo es bastante amplio para para solucionar y bueno para darle solución o en jerarquizar quizás la manera de construir o la construcción la que va a ser el cliente hace poquito vino vino una persona que quería hacer un patio está haciendo está construyendo un patio cervecero acá en las heras también y bueno vino con su idea acá se le hizo una ampliación de lo que él quería la verdad que se fue con otras ideas que no las tenía no las tenía en mente y y si nosotros vamos asesoramos sacamos medidas sacamos números sacamos ideas le sumamos las ideas de ellos a las ideas nuestras entonces bueno tratamos de hacer un combo para que la persona se sienta satisfecha y que lo pueda hacer y que lo pueda concretar que esa la idea entre los productos la firma comercializa tirantes de gran tamaño de más de 12 metros que son utilizados para el alumbrado público estos tirantes más bien sirven para el tendido eléctrico por los metros y el grosor también sirven como solera como la estructura principal del techo donde apoyan los otros rollizos más finos tienen esa función bueno tienen seguramente otro costo un poco un poco que se encarece más pero pero tiene una función que quizás de otra forma lo tenés que hacer con con hierro que ya bueno los números son otra cosa o con cemento entonces es buena la solución del tirante de grueso para la construcción más que bien en dos aguas la construcción de los techos en los aguas es buenísimo esto y bueno para todo lo que extendido eléctrico siempre lo usan esto se usa a no ser bueno que usen ya el definitorio que es la estructura metálica pero antes de eso se usa mucho el poste este rollizo en diámetro grueso y largo en el marco de este nuevo aniversario del departamento emmanuel rodríguez de maderas el chayao deja un saludo para la comunidad la verdad que sorprendido con la gente de la acera muy buena gente así que bueno de paso aprovechar para para mandar salud a toda la gente de la acera que vengan nos conozcan que somos una empresita una empresa una pyme familiar chiquita tratando de crecer así que buenos saludos al departamento en su aniversario y a la gente de la acera que es muy cálida siempre con nosotros que estamos somos nuevos en la acera en realidad un saludo